Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto compartir con ustedes este foro, estar aquí en el Día Mundial de la Concientización de la Enfermedad de Parkinson. Soy Victoria Matilde Serino Palomino, neuróloga especialista también en Parkinson y otros trastornos del movimiento y el día de hoy voy a compartirles un poquito de las alteraciones neuropsiquiátricas en la enfermedad de Parkinson. Dentro del espectro de todos los síntomas que pueden haber en la enfermedad, sabemos ahora, antes la verdad es que no se tomaba mucho en cuenta, que independientemente de que la enfermedad de Parkinson es mucho más que temblor en la parte física y motora, además hay todo un componente y una serie de síntomas que aquí están algunos enlistados, no motores. ¿Eso qué significa? Que no tienen relación directa con el movimiento y que muchas veces, por lo tanto, tampoco van a tener mejoría con el tratamiento para los síntomas motores. Algunos de estos son las alteraciones cognitivas e incluso la demencia, que es su expresión máxima, psicosis, alucinaciones, alteraciones del ánimo que pueden ir, depresión, ansiedad, apatía, entre otros, trastornos del sueño, de esto va a haber una charla más adelante, el que vamos a hablar específicamente de ello, patiga, que puede presentarse desde el inicio hasta después de llevar décadas de enfermedad, disfunción autonómica, que esto se puede presentar desde palpitaciones, mareos al ponerse de pie o cambiar de posición, hasta incluso también presentarse como constipación excesiva o estreñimiento intenso. Alteración o pérdida del olfato, que esto puede ser incluso años antes de la aparición de los síntomas motores. Disfunción gastrointestinal, que la puse aparte de la disfunción autonómica, porque bueno, también independientemente de esta otra disfunción, a veces hay otras manifestaciones como que cae muy pesada la pastilla, gastritis, infección por helicobacter pylori, reflujo, mala absorción, muchas otras manifestaciones que pareciera que no tuvieran que ver con el cerebro, pero si todo está relacionado. Otro rubro es el dolor y las alteraciones sensitivas, que a veces son muy difíciles de tratar. Hay dolor que la mayoría de los casos no va a estar relacionado con el Parkinson, pero también hay dolor que sí está relacionado, que sí tiene que ver y que tiene que abordarse y tratarse de forma distinta. Asimismo, para que nos demos una idea de lo complejo e integral que debe ser el abordaje de alguien con enfermedad de Parkinson, es que puede tener hasta alteraciones en la piel. Actualmente sabemos que, por ejemplo, la dermatitis seborreica es una enfermedad prominente asociada también a la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, y vemos aquí que hasta el 90% de las personas que viven con enfermedad de Parkinson van a presentar o reportar alguna de esta sintomatología a lo largo de la enfermedad. El día de hoy, en esta charla, nos vamos a enfocar directamente a los rubros de cognición, a la esfera del ánimo y a la psicosis, que son las alteraciones neuropsiquiátricas más prominentes de la enfermedad de Parkinson. En el rubro de cognición tenemos al deterioro cognitivo, que puede empezar desde leve, moderado a severo, y llegar a la demencia. El ánimo, que puede presentar solamente apatía, que más adelante vamos a definir, ansiedad, depresión, asimismo la psicosis, que puede ser desde muy leves delirios de persecución hasta alucinaciones complejas. Y bueno, aquí podemos, para empezar, vamos a hablar un poquito de las alteraciones cognitivas en la enfermedad de Parkinson en general. Bueno, pues alrededor del 40% de las personas que viven con la enfermedad van a presentar alguna vez un problema cognitivo. Y esto, ¿qué puede ser? Puede ser tiempo de procesamiento de la enfermación más prolongado. Es decir, antes a mí me decían alguna noticia, alguna información, y yo rapidito tenía una respuesta para todo. Y resulta que ahora como que me cuesta más trabajo hacer esto de forma automática o tomar decisiones. Incluso a veces decidir qué ponerse o decidir a dónde ir a comer puede representar un problema grave para una persona que está viviendo con la enfermedad. Además, el famosísimo multitasking, que es ser multitareas, que nosotros normalizamos demasiado, aquí como en la película justamente que ejemplifica mucho de ello, todo en todas partes al mismo tiempo, nos pasa como en ella. ¿Sí? Que queremos estar caminando mientras estoy viendo el celular, respondiendo los whatsapps, esperando recibir un email, además de teniendo la televisión incendida, con la novela puesta y simultáneamente preocupada porque tengo que hacer un pago. Entonces, eso se vuelve muy difícil para alguien con enfermedad de Parkinson. Sobre todo cuando involucra estar haciendo una tarea motora con algo a lo mejor que sea de pensamiento o que involucre preocupación. Es como que bloquea la realización de esto. El recuerdo de eventos recientes. Esto, la cuestión, por ejemplo, de subir al cuarto y ya no recuerdo a qué venía o ya no recuerdo dónde dejé las llaves. Si bien todos podemos presentar esta clase de olvidos, en el paciente con enfermedad de Parkinson puede hacerse todavía un poco más frecuente o prominente. El cálculo de distancias es algo que si seguro lo están viendo quienes viven con la enfermedad, no me van a dejar mentir que es difícil a veces hasta sentarse porque te dejas caer y ruegas a Dios que caiga sobre la silla porque ya ha pasado que a lo mejor calculé que tenía que dar dos pasos, doy esos dos pasos, me siento y resulta que la silla estaba a tres pasos. O que voy a dejar un paso y en lugar de dejarlo sobre la mesa, se me cae porque no calculé bien la distancia. Entonces, este tipo de, todo esto que acabo de mencionar, tiene áreas específicas del cerebro que representan estas funciones. Entonces, podemos ver que el deterioro cognitivo, independientemente, yo puedo tener estas alteraciones que acabo de mencionar sin tener francamente a lo que llamamos deterioro cognitivo leve, que ya es cuando hacemos los test avalados, como el MOCA, que es por sus siglas en ingleses, el test de valoración cognitiva de Montreal, que va a clasificar de acuerdo al puntaje obtenido qué grado de severidad del deterioro ha habido. Este deterioro, para que sea asociado a la enfermedad de Parkinson, esperamos que sea progresivo, a lo mejor el familiar, el cuidador o el mismo paciente, nota que hay algunas cosas que no le pasaban antes y que le están empezando a pasar. Esto, para que consideremos cuál es la diferencia entre deterioro cognitivo y demencia, bueno, pues va a depender de qué tanto interfiera con la independencia funcional. Es decir, que la persona llega a ser totalmente independiente para su toma de decisiones, aunque tengo algunas fallitas, se me olvidan un poquito de cosas, me tardo un poquito más, tanto en la motricidad como en el pensamiento, pero logro hacerlo todo por mí mismo. La prevalencia del deterioro cognitivo leve, o sea, a lo mejor las manifestaciones más sutiles, seamos o no conscientes de ello, en las personas a quienes se les acaba de diagnosticar Parkinson, pueden ir, de acuerdo a algunos reportes de estudios grandes, del 10 al 30%. Es decir, puede presentarse ya desde etapas iniciales. Y la tasa de conversión, es decir, si yo tengo deterioro cognitivo leve ahorita que llevo un año de enfermedad, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a convertir en demencia? Esto es muy variable, no es una sentencia, ¿sí? Al contrario, ha habido en los estudios, se ha visto que hay personas que se les hace el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, se hace una intervención, ya sea farmacológica o no, se haga algo por ello y a veces al año de nueva evaluación ya no hay deterioro cognitivo o hubo un ajuste de tratamiento por ahí y mejoró el deterioro cognitivo, desapareció y la verdad es que qué tanto va a evolucionar a la severidad es muy variable y hay diferentes factores de riesgo que ahorita vamos a hablar en esta parte ya que es la demencia. Para llegar a demencia, justamente lo que ya impacta no es solamente se me olvidaron cosas, no es solamente le puse a lo mejor sal al café en lugar de azúcar, que son fallas de juicio, no funciona necesariamente así, sino ya necesita cuidado de los demás o asistencia de los cuidadores para realizar sus actividades diarias o ya impacta en su vida social, a lo mejor ya impide que vaya a trabajar, impide que salga solo porque se pierde, este tipo de cosas ya dirían que se defina como demencia. Dentro de todas las demencias, que sabemos que la más frecuente y la más mencionada es el Alzheimer, está la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, representa el 3.6% de todos los casos de demencia en la población general. Su prevalencia en las personas que ya tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson puede ser del 30% hasta el 40% en diferentes estadios de la enfermedad. Sin embargo, si hemos visto que entre más años llevemos con la enfermedad de Parkinson, al saber que esta es una enfermedad neurodegenerativa, pues vamos acumulando esta pérdida neuronal, sigue esta disfunción también de esas neuronas, de esos receptores y más o menos a 20 años de seguimiento. O sea, si yo llevo 20 años con la enfermedad, aumenta mi riesgo de tener demencia. No es una sentencia, pero es lo que se ha visto en los estudios. Y vemos aquí pues al famoso y muy talentoso Anthony Hopkins en esta película, que no es de enfermedad de Parkinson, aclaro, pero que sí muestra la vida de una persona con demencia, probablemente tipo Alzheimer por como lo manifiesta el guión. Y vemos como esta frase, ¿no? La persona con demencia, como dice, siento como si estuviera perdiendo todas mis hojas, las ramas, el viento, la lluvia y ya no sé ni qué está pasando. Esto es algo pues que podemos considerar como pues fuerte, por supuesto, impactante y por eso es importante también ponernos en el lugar de quien lo está viviendo. Es un proceso complicado. ¿Qué factores de riesgo hay para demencia en enfermedad de Parkinson? Bueno, pues edad mayor, a mayor edad mayor riesgo. Esto específicamente hablando de personas mayores de 80 años, esto es cuando se hizo la corte, parece que en los casos que empieza la enfermedad juvenil o temprana, o sea, antes de los 50 años, es poco prevalente la demencia. La mayor duración de la enfermedad, como lo habíamos platicado justamente hace un momento, la edad mayor al momento de ser diagnosticado con Parkinson, es decir, si me lo diagnostican a los 60, tengo menos riesgo que si me lo diagnostican a los 80. La severidad del Parkinsonismo, a mayor severidad de la lentitud, la rigidez, también estos congelamientos, estas caídas, eso también contribuye a hacer riesgo para que yo tenga demencia. Trastorno de conducta del sueño REM. En esto no me voy a meter muchísimo porque hay otro tema exprofeso para esto, pero también representa un factor de riesgo. Las personas que en el contexto de enfermedad de Parkinson tienen este trastorno del sueño, como que tienen un poquito más de riesgo de tener demencia. El deterioro cognitivo previo al Parkinsonismo, es decir, que justo a lo mejor el deterioro cognitivo precedió al temblor, precedió a la rigidez. Entonces, ahí hay más riesgo de que eso avance. Y algunos genes, actualmente también tenemos por ahí un tema en el que se va a hablar de la genética en la enfermedad de Parkinson, pero algunos de los genes causantes tanto de enfermedad de Parkinson como de demencia son el GBA y algunas formas del gen SNCA o de la alfa sinucleína. Ahora, ¿por qué ocurre la demencia en la enfermedad de Parkinson? Si nos habían dicho que todo era dopamina y movimiento. Bueno, pues ojalá hubiera sido tan sencillo. Justamente lo que se creía al principio ahorita ha ido cambiando muchísimo, evolucionando porque nos hemos dado cuenta que esto es un proceso de neurodegeneración que va avanzando, parece, de forma, como vemos en la imagen, lo más rojo es lo más afectado de abajo hacia arriba en el tallo cerebral y después hacia los núcleos que están en ese tallo y posteriormente al sistema límbico y hacia las regiones subcorticales y a la corteza cerebral. Parece ser que al igual que en otras demencias hay un déficit colinérgico. Esto se ha demostrado, es decir, que hay una pérdida de neuronas colinérgicas en el núcleo que justamente es colinérgico por excelencia, el núcleo de Maynard, que está en el tallo cerebral, porque también hemos visto que algunos fármacos antipolinérgicos que se usaban comúnmente para el temblor exacerban el déficit cognitivo en las personas con Parkinson. Esto dice, bueno, ¿por qué lo exacerbarías si todo tiene que ver con la dopamina? Porque también están bloqueando la acetilcolina. Entonces, los fármacos anticolinesterásicos, que al contrario intentan que la acetilcolina se mantenga más tiempo afuera de las neuronas y que pueda estimularlas, esto mejora modestamente la función cognitiva en la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto nos da una idea, a través de la disfunción y de los tratamientos, nos damos una idea de cómo funciona nuestro sistema y por qué ocurre y no está relacionado directamente, a lo mejor, con los neurotransmisores que tienen que ver con el movimiento. Ahora bien, la presentación clínica es diferente a la presentación que tendría un paciente con enfermedad de Alzheimer. Lo que predomina en la demencia por Parkinson es una falla o fallas en la atención, la planeación, el cambio de esquema. Se vuelven un poco rígidos, no solamente en lo físico, sino también en el esquema de pensamiento. Dificultad para el reconocimiento de rostros, que puede ser incluso algo que se presenta en etapas hasta iniciales. Déficit de memoria también hay, pero son menos prominentes que la enfermedad de Alzheimer, que es lo que se nota más. Preservación relativa de la función del lenguaje. Hay algunas demencias que pueden presentar pérdida de lenguaje. Casi nunca lo vemos en Parkinson. Y que se acompaña además de alucinaciones, psicosis, somnolencia diurna excesiva, insomnio. Ahora bien, ¿qué tratamientos? Bueno, el tratamiento es integral. No es una sola cosa, no es una sola pastilla. Desafortunadamente no. Y también yo creo que afortunadamente, porque así llegamos desde diferentes puntos para lograr una mejoría en la calidad de vida. Y van desde ejercicios cognitivos, mantenernos aprendiendo nuevas actividades, sea lo que fuere, puede ser tejer, puede ser pintar, puede ser bailar, leer, ejercicio físico. Eso es muy importante también para mantener las funciones cognitivas. Dentro de los fármacos se pueden usar el donepecilo, la ribastigmina, que son los que tienen mayor nivel de evidencia. Estos fármacos son los que se usan para enfermedad de Alzheimer. Para eso fueron diseñados inicialmente, pero con el paso del tiempo y de la identificación de que también hay demencia en Parkinson, se han tratado de usar también estos fármacos y hemos visto que sí tienen cierta utilidad, aunque no tan importante como en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Ir con el profesional, con el experto en Parkinson, o sea el neurólogo especialista, porque hay que ajustar el tratamiento. Algunos tratamientos para el Parkinson, para la parte motora, como los agonistas dopaminérgicos, llámese pramipexol, rotigotina, mantadina, entre otros, pueden no ser los mejores para la cuestión cognitiva. Entonces, por eso hay que personalizar muy bien el tratamiento de cada paciente. Y, por supuesto, la red de apoyo familiar sólida y comprensiva es fundamental para que se lleve un buen apego al tratamiento y que mejoren las condiciones. Ahora bien, hablando de alteraciones del ánimo en enfermedad de Parkinson, pues pueden presentarse en cualquier fase de la enfermedad y representan los síntomas motores más prevalentes, específicamente la depresión, que es la manifestación psiquiátrica más común en enfermedad de Parkinson. Su severidad suele ser leve a moderada, sí puede llegar a ser severa, sí puede llegar a requerir hospitalización, pero habitualmente no. Y tiene mucho impacto en la habilidad motora. Si alguien está deprimido, va a caminar peor de lo que caminaría, aunque tenga su tratamiento para la motricidad bien establecido. Y detrimenta mucho la calidad de vida. Es decir, no estamos disfrutando esa vida que estamos llevando con tratamiento. La prevalencia, pues es muy variable de acuerdo a cada estudio, pero se estima que más del 50% de las personas que viven con Parkinson reportan que tienen síntomas depresivos, aunque no cumplan la definición de depresión. Identificar los síntomas en el caso de depresión es un real reto, porque suele estar como, por eso suele estar infratratada, porque el paciente con Parkinson por la propia hipomovilidad está poco expresivo, tanto de la cara como también tiene poco movimiento espontáneo, está más quietecito, está más retraído, y entonces se dice está deprimido. Entonces podemos sobrediagnosticarlo y también infradiagnosticarlo, porque decimos es solo el Parkinson, es solo el Parkinson, o la parte de la movilidad, y es algo más. Entonces, esto es complicado, por eso debe hacerlo el especialista, y algo que también siempre vamos a estar como sondeando es si hay tristeza, pérdida del disfrute por lo que solía gustar, disminución del interés por los hobbies, sentimientos de culpa o minusvalía, estos sí son síntomas depresivos, y bueno, vamos a necesitar en ocasiones al neuropsiquiatra, al psicólogo, para que esté también no solamente con fármacos, sino también con otros tratamientos, lleguemos a la mejoría. La ansiedad en la enfermedad de Parkinson es la segunda alteración neuropsiquiátrica en frecuencia en la enfermedad de Parkinson, también se estima que puede ocurrir hasta en el 40% de las personas que viven con la enfermedad, y puede ser desde trastorno de ansiedad generalizada, que es como el que tiene más manifestaciones, hasta la fobia social, es decir que a lo mejor es una persona que no quiere estar en lugares concurridos porque se pone muy mal, le afecta muchísimo. La depresión suele acompañar a la ansiedad y viceversa, y además también puede haber fluctuaciones asociadas a los estados de on y off de la medicación, que es muy importante mencionarlo en la consulta. Ahora, la apatía rápidamente es la pérdida primaria de la motivación, caracterizada por la disminución de la espontaneidad, del habla, de la actividad motora y la expresión de emociones. Este es de los síntomas más difíciles de tratar. No es necesariamente depresión, sí con frecuencias asocia, pero es una disminución de motivación, que esa sí también tiene que ver con influjo de serotonina, de dopamina, en ese ciclo que tenemos cerebral, que justamente es el de la motivación y las emociones. Entonces, aquí no hay un fármaco muchas veces que llegue a revertirlo, y puede presentarse hasta en el 40% de las personas que viven con Parkinson. Es más común a mayor edad, es más común si hay deterioro cognitivo, y generalmente vamos a ver como un ánimo neutral. Es aquel paciente que le da lo mismo el río que la mar. Ahora, ¿qué tratamiento vamos a dar para esto? Puede haber psicoterapia, que sería lo no farmacológico, también fármacos como los antidepresivos y ansiolíticos, que a veces funcionan como dos en uno. Entonces, se va a buscar como el mejor perfil para tratar de matar muchos pájaros con una sola pedrada, como los inhibidores de la recaptura de serotonina, los inhibidores de noradrenalina y serotonina, o los fármacos tricíclicos, incluso las benzodiazepinas. Asimismo, el ejercicio físico es también parte de la terapia. Aquí vemos a Anne Haraway en una película que también se llama Amor y otras drogas, en la que ella personifica a una persona que vive con enfermedad de Parkinson, son de inicio temprano, y vemos el sufrimiento que ella manifiesta. Ahora, por último, vamos a hablar un poquito de psicosis y alucinaciones en Parkinson. ¿Qué es la psicosis? Porque suena algo como muy fuerte, como que no tiene nada que ver con la enfermedad, o que es algo del psiquiátrico, o que ya me van a internar, o ya estoy loco. Y bueno, pues se define como el desorden del pensamiento que produce que la persona pierda el contacto con la realidad. La causa de este fenómeno es muy compleja. No se ha completo dilucidado cuáles son todos los factores que afectan. Pueden ocurrir del 20 al 40 por ciento de las personas tratadas con medicación para la enfermedad de Parkinson. Y lo más frecuente que se manifiesta son las alucinaciones visuales. Ahora, que esto es ver cosas que no son reales. Este es el síntoma más común de psicosis en la enfermedad de Parkinson. Normalmente vamos a tener también delirios que pueden ser como miedos irracionales a infidelidad, robo, intrusos viviendo en la casa, ser blanco de un complot. Estos cambios en el comportamiento son ideas delirantes que deben reportarse en la consulta para tratar de buscar un tratamiento, que básicamente lo primero es reconocer los síntomas. Algunas veces se va a requerir disminuir o suspender algunos fármacos, en particular agonistas dopaminérgicos y amantadina, siempre de forma paulatina y guiados por su especialista en Parkinson. Algunos fármacos antipsicóticos van a probablemente ayudar a mejorar estos síntomas. Además, fármacos para deterioro cognitivo, si es el caso, y a veces incluso terapia electroconvulsiva. Y por último, decirles, para concluir, esto es algo muy complejo. El paciente, la persona, el enfermo, mi mamá, mi hermano, mi padre, mi abuela, tenemos que tratarlo con mucha empatía, identificar el problema, solicitar la ayuda profesional, familiar y social, entenderlo, tratarlo y acompañarlo por este proceso que no es fácil ni para quien lo vive ni para quien lo acompaña. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo de contacto. Yo estoy en Villahermosa, Tabasco, a sus órdenes. Y espero que sigan aprendiendo en este curso-taller. Muchas gracias.